¿Cómo van amigos? Este es el canal Charly Noticias, ayer me lo tomé de descanso. Bueno, ahorita les traigo unos fragmentos del programa de Luis Galeano de ayer. Ayer Galeano entrevistó a Juan Sebastián Chamorro, uno de los activistas políticos, y pues dejaron muchas frases que vale la pena que les venga a comentar. Les voy a dejar este primer fragmento y lo venimos a comentar después. ¿Por qué se menciona a Luis Carrión en Monteverde? Porque ahí está, es una realidad, no es mentira, forma parte de Monteverde. Pero la gente dice, ¿y qué hace él ahí en las listas de los supuestos liderazgos que hay ahí? Entonces yo creo, es Juan Sebastián, y lo mismo digo yo. La gente te saca esa fotografía cada rato y ahí está Luis Carrión y te dice, bueno, pues ahí está muy cómodo en aquel momento, ¿verdad? No ha respondido, te dice la gente, por lo que pasó en aquel momento y por tanto es mejor. Si no ayudas con tu presencia, mejor apartarte, sigue apoyando a la oposición, pero apartarte de la fotografía, apartarte del liderazgo, no hagas tanta bulla. Lo mismo pasa, y te voy a poner otro ejemplo, en el otro extremo, para que no se diga nada más que es en el caso de Luis Carrión, lo que pasa con Doña Kitty. Doña Kitty se ganó a una cantidad de adversos, entre ellos mi persona, y lo digo públicamente porque así lo he dicho siempre también, porque se autoproclamó como la que era todo alrededor mío. Si quieren unirse, es alrededor mío. Vengan a mí y romperemos con Ortega y acabaremos con Ortega. Todos los demás movimientos y organizaciones no existen, solamente yo. Entonces, ese tipo de planteamientos también. Doña Kitty, por favor, apártese, hágase un lado. Si no está ayudando, no estorbe en lo que puede. Entonces, ese es el planteamiento cuando se pregunta por el tema de gente que, con su nombre, ya causa problemas. Entonces, por eso es el planteamiento, Juan Sebastián. Bueno, ahí lo oyeron. Estas son las aberraciones que se dan en los programas sandinistas. Seguramente ya se dieron cuenta lo mismo que yo. ¿Cómo es posible que un periodista, con supuestamente profesionalismo, y uno de los más confiables, y uno de los que tiene mejores reputaciones en la oposición política como Galeano, se atreva y tenga las agallas de comparar a un criminal que tiene las manos manchadas de sangre por montones, como Luis Carrión, con una política tradicional y carroñera, que es la Kitty Monterrey. No hay ningún tipo de comparación. No se puede revolver el cebo con la manteca. Jamás ni nunca, un criminal, un delincuente como Luis Carrión, se puede comparar con Kitty Monterrey. Entonces, implícitamente, están blanqueando la figura de todos los sandinistas ochenteros, que fueron parte de las masacres que cometió la primera dictadura sandinista. Recuerden que Luis Carrión es uno de los comandantes, uno de esos nueve comandantes que todos deberían estar pudriéndose en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay muchas banderas rojas que se están traspasando. Hay muchos límites que no se están respetando. Y aquí quieren dañar a propósito la figura de Kitty Monterrey al compararla con la figura criminal de Luis Carrión. Está bien, la Kitty genera muchos anticuerpos, mucha animalversión, genera rechazo, pero eso no implica de que ella tenga manchadas las manos de sangre. Ella sí puede formar parte de una plataforma opositora. ¿Por qué Luis Carrión no? Porque Luis Carrión fue parte de la primera dictadura sandinista. A este viejo pendejo asesino no se le rechaza, no se le excluye meramente por ser sandinista, sino porque él tiene manchadas sus manos de sangre. Entiendan eso. No podemos revolver a un criminal con otro tipo de persona que genera rechazo meramente por su personalidad. No hay ningún punto de comparación, señores. Y lo peor de todo es que ahí estaba este Juan Sebastián Chamorro y no dijo nada. Él estuvo de acuerdo en hacer esa comparación aberrante, esa bestialidad. Este es el lavado de cerebros que hacen día y noche en los programas sandinistas. Ahora les voy a poner otro fragmento del programa para que vean aquí cómo nos mienten en la cara y cómo nos están engañando al pueblo, todos los de la oposición política. Y mucha gente que está en el sector público, que simplemente está ahí porque tiene que trabajar. De tal manera que esa represión es precisamente el reflejo del miedo. Y tenemos que estar bastante claros de que quien tiene más miedo acá, porque se habla mucho que los azul y blanco están atemorizados por la represión, pero es más fuerte el miedo de la dictadura a un levantamiento popular como ocurrió en el 2018. Y eso va a ocurrir. Eso ocurre históricamente siempre, inexorablemente. Todas las dictaduras caen a través de un levantamiento popular. Y esto va a ocurrir porque las dictaduras no pueden vivir para siempre. Bueno, bueno, ya lo tienen ahí. Cómo el mismo Juan Sebastián Chamorro está desmintiendo este discurso oficialista que ha tenido durante años y años la oposición sandinista. Y es que nos han vendido la burra de que esto va a ser una lucha no violenta, que todo va a ser por la vía pacífica, por la vía cívica, que aquí no podemos derramar sangre. Aunque Ortega nos haya masacrado, pero nosotros no tenemos derecho a defendernos. Esto es el discurso oficialista. Pero ahí lo vieron perfectamente, que este Juan Sebastián Chamorro lo dijo con toda propiedad. Ellos, como oposición política, en privado, saben que el escenario más posible es un nuevo levantamiento popular. Una nueva insurrección popular similar, no igual, pero similar como se dio en abril del 2018. Entonces, si como oposición política ellos están conscientes de eso, ¿por qué ante el público, por qué ante la opinión pública, por qué mediáticamente venden otro discurso? Venden esta burra del pacifismo, que por comunicados, que apunta de picos rojos, que apunta de pancarta, que apunta de reuniones, que apunta de comunicados, ellos vamos a derrocar al sandinismo, porque eso es lo que nos venden. Que entre más comunicados saquen, más presión se le hace a la dictadura. Que entre más denuncias hagamos, más presión se le hace a la dictadura. Entonces, aquí viene la gran contradicción. Y la pregunta del millón es, ¿por qué están manejando ese doble discurso? ¿Por qué a ellos les conviene decir una cosa ante el público mientras se van arreglando de otra manera en privado? ¿Qué es lo que ganan ellos al vendernos esa burra del pacifismo? Aquí hay varias preguntas, hay varios puntos que serían interesantes tocarlos más a fondo en futuros videos, pero ahora solo me quiero centrar en eso. La oposición política está vendiendo ese doble discurso. Ante la opinión pública, venden el pacifismo, pero al interno están conscientes que el escenario más posible es una nueva insurrección, similar a abril del 2018. Entonces, otra vez se vuelve a demostrar que estos politiqueros, estos demagogos, estos políticos carroñeros, sinvergüenzas, nos están volviendo a mentir, nos están manipulando. Así como en abril del 2018 nos dijeron que la única solución era el diálogo, ahora nos están diciendo que la única solución son más comunicados, son más tweets, son más denuncias en las redes. Pero que de ahí, de organizarnos para un nuevo levantamiento, de organizarnos territorialmente en el país, nada de nada. Eso es lo que vende la oposición política. Y estoy seguro que este Juan Sebastián Chamorro ni cuenta cedido que vomitó la verdad, ni cuenta cedido que vomitó sinceridad, honestidad, que vomitó todas esas pláticas que vienen haciendo a lo interno. Entonces, aquí la oposición sandinista nos quiere volver a estafar, nos quiere volver a ver la cara de tontos, porque mientras nosotros, como pueblo, pusimos los muertos en el 2018, ellos se fueron a sentar arriba de esa sangre a dialogar con el tirano. Y ahora quieren hacer lo mismo. Hay muchas preguntas, hay muchos análisis que podemos hacer después de esta gran verdad que viene a decir este Juan Sebastián Chamorro. Pero pónganme en los comentarios, que los quiero leer. Quiero ver cuál es el análisis que ustedes tienen. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, comparten y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!